La idea nació hace más de un año con el fin de narrar las historias de diferentes mujeres indígenas, de sus luchas, de lo que ellas han trabajado, pero lo más importante es que las historias serán contadas por ellas a través de la fotografía. El proyecto fotográfico nació la idea hace más de un año, de poder trabajar con las mujeres que han estado trabajando en territorios indígenas, llevando luchas, con muchos proyectos económicos, de cultura, también de agricultura. Entonces, de alguna forma, dar visibilidad a todo el trabajo que ellas vienen haciendo. Entonces, qué mejor que a través de la misma fotografía, ¿verdad? Entonces, más que todo, es como que a través de la foto podamos como narrar nuestras propias historias, que normalmente son historias de madres, mujeres, campesinas, indígenas, luchadoras. Todos estos talleres con el objetivo de realizar una muestra de estos trabajos una vez finalizados, no solo aquí, sino en San José, para que se den a conocer. ¿Verdad? Entonces, el objetivo principal del taller es este, es que podamos contar historias, pero a través de la fotografía. Y el objetivo también es que después, como que podamos hacer una muestra fotográfica, que sea itinerante, que primero se presente dentro de sus propias comunidades y que después pueda girar, para que más personas puedan conocer esa historia, ¿verdad? La fotógrafa brasileña Marcia Silva será la encargada de apoyarlas en los diferentes talleres de fotografía para que ellas puedan capacitarse, realizar las fotos y luego hacer una selección de las mejores y que esas se plasmen su historia. Porque muchas veces pasa que cuentan nuestras historias, pero siempre nuestras historias son contadas por otras personas. Y el objetivo del taller es justamente que ellas puedan contar sus propias historias. Entonces, ya empezamos a hacer fotos esta semana, ¿verdad? Yo como fotógrafa también hago, también apoyo todo, pero la idea es darles como elementos para que ellas puedan empezar su propia producción de fotografía. Y la idea es trabajar de aquí hasta noviembre, que es cuando tenemos planificado que salga la muestra, ¿verdad? Entonces, la idea es que ellas sigan trabajando, que sigan produciendo. Y después, en un segundo taller, nos sentamos, nos reunimos, para poder hacer una especie de curadoría de las fotografías, qué foto está mejor que otra, qué foto cuenta mejor la historia que yo quiero contar o la foto que me representa. Esta fotógrafa las guiará en cada detalle para que ellas mismas descubran cómo pueden transmitir sus sentimientos a través de las fotografías, no solo las imágenes, sino lo que las mismas cuenten por sí solas.